¡Hola amigos de TCK Tech! ¿Cómo están? Como pudieron ver muchos de ustedes que me siguen en Instagram El día de ayer compartí varias imágenes que se filtraron acerca del Samsung Galaxy Note 9 El cual se rumorea que va a ser posiblemente lanzado en el mes de Agosto Y si no me sigues en Instagram te invito a que me sigas Va a estar apareciendo por aquí en pantalla Ya que todos los días estoy compartiendo mucha información Y como pueden ver es un diseño un poco continuista Pero con esto no quiero decir que sea el verdadero teléfono Ya que como saben aparecen muchos teléfonos falsos Pero como pueden ver lo que me llamó mucho la atención es la parte trasera del teléfono Como pueden ver ya la cámara dual está en posición vertical Pero no vemos en ningún lugar el lector de huellas dactilares Y este es un detalle muy importante Ya que se eliminaría el lector o se incluiría en la parte frontal O sea en la pantalla al igual que el teléfono de vivo O también al igual que el Huawei RS O quizás solo se queden con la tecnología del lector de iris Pero son algunas suposiciones mías Pero vamos a hablar acerca de las características que se han filtrado hasta ahora Acerca de este teléfono Así que vamos a comenzar Bueno gente en primer lugar la pantalla del Note 9 Se rumorea que podría ser de 6,3 pulgadas con tecnología Super AMOLED Ya en cuanto a la doble cámara podría ser de 12 megapíxeles cada uno de los sensores Y ya en cuanto a la cámara frontal podría ser de 8 megapíxeles Pero recuerden que ahora es que están comenzando los rumores de este teléfono Y ahora es que faltan varios meses para su posible lanzamiento Hablando acerca del procesador que podría traer el Note 9 Podría ser el Exynos 9810 Y también podría traer el Snapdragon 845 O sea que va a ser posiblemente una completa bestia También podría traer 6 GB de memoria RAM Su respectiva certificación IP68 Y también una batería de 3300 mAh Un poco pequeña esta batería Pero me gustaría que trajera la misma batería de el Mate 10 De 4000 mAh Ya que es un teléfono con una gran pantalla Y también que va a tener un uso continuo Tanto de juegos como de varias aplicaciones abiertas Y ya por último Por ley Este teléfono debe de traer la última versión de Android O sea la 8.0 Oreo Y bueno gente Eso es todo lo que tenemos hasta ahora Acerca de el Note 9 El cual posiblemente va a ser lanzado en agosto de este año 2018 Y hasta la próxima entrega De TSK Tech ¡Suscríbete al canal!